El Viento El Viento Como alegre gorrión Amo la luz de tu mirada Amo tus labios de clavel Amo mi vida más que a nada La caricia de tu piel Amo que tu sombra y la mía Parezcan un solo ser Frente al mar de la bahía Roja día de atardecer Amo tu risa, también tu llanto No sé por qué, pero es así Nadie en la vida quiso tanto Como yo te quiero A ti Amo tu risa, también tu llanto Amo tu risa, también tu llanto Amo tu risa, también tu llanto Gracias por ver el video.